La única lana autorizada para la venta es la de potrero, así lo aclaran en el área de conservación la Amistad Pacífico. La razón porque durante este mes se busca este producto para la confección de portales principalmente y otros tipos de adornos. En el caso de la lana queremos darles un mensaje a la sociedad, queremos sensibilizar, sabemos que nuestros portales o pasitos navideños pues siempre se ven mejor con un tema digamos de utilización de recursos naturales, pero si queremos motivar e invitar a las personas principalmente a todos que tienen esa tradición y no solo los pasitos, estamos hablando que hacen arreglos navideños, canastas navideñas. La lana es un elemento de la biodiversidad que está regulado por ley y por reglamento y entonces en este caso digamos cualquier persona que quiera utilizar la lana debe utilizar lana debidamente legalizada. ¿Qué quiere decir eso? Única y exclusivamente el SINAC-MINAE somos los encargados de dar los permisos de lana a nivel del país. También para la venta se tiene que contar con una autorización respectiva y la manera de identificarlo es la calcomanía que se entrega a quienes lo tramitan. Tenemos varias regiones, en el caso nuestro como área de conservación la Amistad Pacífico nosotros damos lana y también la región central por la parte de Los Santos o de Cartaco. Estas disposiciones se dan a través de una resolución administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos la lana que va a consumir, en este caso el consumidor final, llámese en ferias del agricultor, en chinamos o en establecimientos, debe estar debidamente rotulada y en bolsa en una calcomanía. Entonces la cadena de custodia que se desarrolla es lo siguiente, de la finca que la única lana que se extrae, la lana verde, es la lana de potrero. Esa es la única finca, perdón, es la única lana que está autorizada en finca. La lana verde, la lana de potrero, de ahí se puede sacar a los centros de acopio, en sacos, verdad, con las guías de transporte y de los centros de acopio a los establecimientos vienen en bolsas, verdad, grandes, pueden ser bolsas de basura o bolsas especializadas, pero tienen que tener una calcomanía que lleva el logo de nuestra área de conservación, la Amistad Pacífico. Esas calcomanías son colocadas en cada bolsita, esto porque es necesario que la bolsa de la lana cuente con la misma, ya que quienes ilegalmente extraen la lana están expuestos a una contravención. Por esa razón en el área de conservación La Amistad Pacífico hacen un llamado a la población para que compren lana de potrero, la cual es legal. Aparte de eso, ya una vez, en cada uno lo chinamos, en los centros de expendio, ya ahí la persona puede adquirir la lana y le van a dar una factura, verdad, donde esa factura va a indicar el nombre del permisionario, la cantidad de bolsas, la resolución, en este caso, digamos, con la cual el número, digamos, que se establece para dar el permiso respectivo. Entonces, lo que queremos, digamos, las lanas blancas, las lanas rojizas, que se llaman esfagnum, científicamente son lanas en peligro o con poblaciones reducidas o en peligro de extinción. Y lo que queremos es prevenir para que la gente utilice lana sostenible, lana de potrero, lana que en este caso solo el SINAC-MINAE puede autorizar. En el ACLAC contabilizan tres permisos. Bueno, a nivel nacional hemos extendido cerca de 20 permisos, verdad, ya en el área de conservación ya se extienden menos porque la región que antes nos correspondía, la parte alta, ya ahora le toca al área de conservación central, pero a nivel nacional anda entre 15 y 20 permisos y en el caso nuestro tres permisos. Como parte del trabajo de fin de año iniciarán con los operativos en las diferentes áreas protegidas, así como en carretera, para evitar la comercialización de lana que no sea la permitida.